Ahí está para toda la Ronda 81 de parte de mis amigos Los Ganceros Así como escucharon, nosotros somos de Cortepe y Barrebajo Pero vivimos en Tuluquita la Bella, San Pablo Topán Y a continuación te vamos a presentar un tema de lo que se está trabajando allá en Tuluca Y es todo un éxito de estilo mayor, ¡escucha! ¡Esto es el cumbia! Ya lo escuchaste, esto son los más los cumbias Este es un éxito de estilo mayor y de mi padrino porque para usted lo sos ¡Cumbia boricua! Hoy con el chivo mayor ¡Esto es el cumbia! Cero por cero cero Estefanía, ¿cuánto te quiero? Para ese niga, Ronda 81 Cumbia boricua A toda mi gente en Xochinizo Hoy con el chivo mayor Con rítmico sabor ¡Cumbia boricua! Saludos especiales Al acuñoncito Ahí está para Armandito ¡Más la escumbia! Ahí está para mi canalito el Pokémon Y gente San Pedro Maggi Monorritmo y con sabor Maestros cumbia Se convirtió a nuestro aniversario Pero qué bonito baila En el Xochinizo En el aniversario Ronda 81 Con el chivo mayor En cabina, el Chiva Mayor, la voz de Tercio Peluche Saludos especiales para todo el barrio, Chalma, aquí Y a mi canalita Kevin Algo por el carro, guapo, el día se ha hecho un palo Hoy y siempre con el Chivo Mayor Con ritmo y con sabor Ahí está por la estrella, ese Pokémon Vigente, San Pedro Mate Hoy y siempre con el Chivo Mayor Cumbia Boricua Con ritmo y con sabor Con el Chivo Mayor Hoy es ocho y beso Mañana nos vemos Colucita La Bella Para todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy Estos son nuestros cumplir Para mi carnalito es acordeoncito Hoy con el Chivo Mayor Saludos especiales para mi carnalos con filo San Pablo Topa Hoy con la mejor música, Juventud Latina Y ese es Plas Hoy también con el Chivo Mayor Ahí está por el Pokémon San Pedro Martín Bienvenido Aisaparece Estrada Este es la Cruz de Boricua Maestros Cumbia Saludos especiales De amiga Crisán De parte de Iwi Toda la Ruta 81 Cumbia Origua Rito y con sabor Aisaparece Estrada Aisaparece Estrada Junto 81 Felicidades Hoy es su aniversario Aisaparece Estrada Que bonito logotipo De saludo Sperling Chivo Mayor Aisaparece Estrada Para mi carnalito Mr. Luna Hoy en cabina Una vez más Unido Sperling Aisaparece Estrada Pagodeza Estrada ¡Vamos a hacer los contratos!